Televisión Pública Noticias informa permanentemente y nos vamos a Miami porque en este momento está hablando el presidente Javier Milley ante la Universidad de Florida. Veamos. No sé, los socialdemócratas son tan peligrosos como cualquiera de estos o les diría que lo son más porque en realidad bajo una determinada pátina, una determinada máscara son los que están abriendo las puertas de la intervención y del avance del Estado sobre la libertad individual. Y acá es donde juega un rol central, básicamente, la economía neoclásica. El punto central que yo quiero levantar es que, aun cuando ustedes tengan economistas libertarios, o sea, verdaderos libertarios, entonces, cuando adhieren a las premisas de la economía neoclásica, terminan siendo absolutamente funcionales al socialismo. Es decir, esto es un tema, digamos, no menor porque, miren, una de las locuras más grandes que a mí me ha pasado de ver con este tema es que, ¿qué es un modelo? Un modelo es una representación simplificada de la realidad. Es decir, como la realidad es muy compleja, ustedes construyen un modelo justamente para tratar de entenderla y capturan los elementos más importantes y dejan las cosas menos relevantes afuera y de esa manera... Es decir, imagínense que ustedes quieren ir de un lado al otro. Bueno, ahora, digamos, tenemos los GPS y esas cosas, digamos, para andar en el otro, pero, digamos, los señores mayores, como en mi caso, digamos, usaban los mapas. Imagínense un mapa de escala 1 a 1. ¿De qué decir un mapa de escala 1 a 1? Es una cosa absolutamente ridícula. No sirve para nada porque, en el fondo, no les resuelve el problema. Entonces, ¿qué es lo que hace un mapa? Un mapa simplifica y deja la información relevante a la luz de la necesidad que ustedes tienen que decir de un lado al otro. Un modelo hace lo mismo. Eso es un modelo. Es una representación simplificada de la realidad. Y la realidad es que cuando ustedes... La realidad no mapea con el modelo, ¿qué es lo que haría una persona razonable? Cambiar el modelo. ¿Y qué es lo que hacen los neoclásicos? Se enojan con la realidad y la llaman fallo de mercado. Entonces, al llamarlo fallo de mercado, consideran que el problema es la realidad. Y, por ende, intentan, por la fuerza, corregir esa realidad a la realidad que ellos consideran arrogantemente que debería ser. Y eso genera daño, no solo que genera un daño presente, sino que además causa daños en términos intertemporales. Y hemos sabido una frase maravillosa de Milton Friedman que dice No hay nada más permanente que un aumento de gasto público, porque todas estas intervenciones en general conllevan aumento de gasto público. Y ahí es más que están condenados a la tieganía del estatus quo, porque están los que se benefician de las intervenciones y los que proveen las intervenciones y que después no quieren cambiarlas. Entonces, básicamente, eso es una de las cosas. ¿Y qué es lo que hacen? Este sistema neoclásico, esta forma de pensar, lo que habilita es la intervención de los mercados. Y, al habilitar la intervención de los mercados, habilita el crecimiento del Estado en la economía y la pérdida de la libertad. Y, por ende, los neoclásicos, aún siendo libertarios, siguen siendo un problema para el sistema. Por eso, en algún momento, cuando arranco mi charla en Davos, digo Occidente está en peligro. Porque, la realidad, estamos cada vez avanzando en dosis crecientes de intervención. Entonces, con las dosis crecientes de intervención, eso nos lleva a partir de la libertad, nos lleva al socialismo. En este sentido, uno podría, entonces, empezar a encontrarse frente a dos escuelas de pensamiento. Por un lado, tendrían la escuela de Chicago, con un estricto anclaje en la teoría neoclásica, y la escuela austríaca. Entonces, bajo la lógica de Chicago, ¿por qué existe el Estado? Bueno, el Estado existe porque en la vida real existen fallos de mercado. Y como alguien los tiene que corregir, los corrige el Estado, y para eso, digamos, cobra impuestos, no lo hace gratis. Entonces, ustedes conceden algo de su libertad, ¿sí?, para financiar al Estado, y que el Estado corrija estos fallos de mercado, donde supuestamente, digamos, se supone que vamos a estar mejor. Y, bueno, por otro lado, está la visión, digamos, de los austríacos. Si bien hay distintos tipos de austríacos, los alienarquistas o los alienarquistas, digo, en general, tenemos una tendencia creciente a volvernos anarquistas. Digamos, lo que Jesús Huerta de Soto llama anarcocapitalistas, o lo que el profesor Alberto Venegas Lich considera el autogobierno. O sea, somos muy partidarios del autogobierno. De hecho, desde nuestro punto de vista, los fallos de mercado no existen. Y, bueno, en este sentido, una de las cosas que yo suelo decir es que si ustedes creen que hay un fallo de mercado, lo primero que deberían hacer, en lugar de decir que hay un fallo de mercado, deberían testear que no está la presencia del Estado en el medio. Porque si está el Estado en el medio, ¿por qué le vamos a echar la culpa al mercado? Digamos, de una imperfección que está causando la presencia del organismo de coacción, digamos, institucionalizada, digamos, el monopolista en la violencia en ese Estado. Entonces, parece, digamos, como bastante raro, digamos, echarle la culpa al mercado, cuando en realidad está el Estado metido en el medio. Y, en ese sentido, mi recomendación es que primero se fijen si está metido el Estado en el medio. Y si no está metido el Estado en el medio, hagan de vuelta el análisis porque está mal. Es una cosa de, así como fundamentalismo del mercado. Es decir, porque lo primero que hay que entender, ¿qué es el mercado? Es decir, si ustedes creen que, digamos, o sea, el mercado es tirar un par de dibujitos, o sea, una curva de far de una curva de mata, bueno, digo, si creen que ese es el mercado, digamos, eso es una linda alegoría, pero de ahí a que eso sea, la definición del mercado es bastante alejada. Desde nuestra perspectiva, o al menos desde la mía, el mercado es un mercado es un proceso de cooperación social donde se intercambian voluntariamente derechos de propiedad. Es decir, si yo les voy a vender mis anteojos, ¿sí? Digamos, o sea, ustedes van a recibir mis anteojos que son mi propiedad y ustedes a cambio me van a dar dinero. Es más, fíjense qué importante, porque esa relación entre el dinero que ustedes me dan y mis anteojos, ¿qué es lo que están fijando? ¿Cómo se llama eso? Eso se llama precio, es un registro histórico que se llama precio que está manifestando lo que es esta transacción que nosotros estamos haciendo. Y eso, digamos, ese registro histórico que se llama precio, es un mecanismo de transmisión de información. Es decir, eso genera información para el sistema. Y eso hace que los agentes se coordinen. Algunos actuarán como oferentes, es decir, a ese precio algunos estarán dispuestos a ofrecer anteojos y otros estarán dispuestos a vender anteojos. Y como no necesariamente la cantidad ofrecida y la cantidad demandada van a ser iguales, es decir, uno ve que traza el dibujito y ¡pam! y le pega en el medio, o sea, justo donde se cruzan las curvas, se va a producir un ajuste. Es decir, hay modelos más divertidos, digamos, como surge todo este proceso, digamos, modelos que no son menos, pero lo importante es que entonces el precio es un mecanismo de transmisión de información, coordinación y ajuste. Y vean que esto ocurre básicamente, ¿por qué? Porque en el medio está una de las instituciones más importantes del capitalismo de libre empresa, que es la propiedad privada. Es decir, no es lo mismo si yo voy a vender estos anteojos siendo míos, que siendo de otros. Si sos de otros, ¿qué me importa? Sos de otros. O sea, cualquier cosa me viene bien. Ahora, si sos mis anteojos, claramente es distinto.